Buenas y bienvenidos a esta aventura increíble que está haciendo ver sin geek y no que hoy en el ataque los tenéis desde el principio Vamos con el arco de Marley Que corresponde a Casi la primera parte de la cuarta temporada De la Final Simpsons Han pasado 4 años Han pasado 4 años y la temporada empieza muy rara Pero muy rara No sabes tu donde están los personajes, no sabes que ha pasado Porque estamos viendo Marley Esto que es Ayuda, help Con forma avanza Cuando tu ves a Eren por primera vez Sin pierna, medio cojo ¿Qué te pasa muchacho? Como coja a ese pobre niño Como coja a ese pobre niño Y lo manipula Y lo manipula para hacerle llevar cartitas Para encontrarse con el gigante acorazado Y decirle, no, no, niño Quédate aquí Y mira lo que va a pasar Tremendo zorro Tremendo perro Increíble Increíble Dios Bien Estas son las cosas que a mí me gustan cuando miran anime Coño, que me haga sentir Que me haga decir ¡Hostia! Sí Y Shinjiki no Kyojen A partir de la tercera temporada Lo consigue con creces Lo consigue con creces Es increíble Es increíble lo bien que se pone este Jodido anime Se pone bien rico Se pone bien vergote Dios Dios Y entonces descubrimos Que Eren ha estado trabajando Por su rollo Por su rollo Porque se ha unido a su hermano ¿Hace qué? Hace que tremendo cabrón Que tiene un plan Un plan maestro El plan De coger Y meterse por el culo A Eren A Eren Para que ninguno De los De Paradise Puede reproducirse Y Eren dice Acá tiene mi hermano Toma mi 10 Toma mi mano Bailamos juntos Increíble Dios Dios La niña de los huevos La niña esta Que es amiga Del 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 De las cartitas Que no me acuerdo el nombre Ese personaje Le puede pillar Más rabia Pero ojo Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Porque este personaje Está hecho para que le pille rabia Pero este personaje No tiene que pillarle rabia Es un personaje Que es sociable Sí Pero es una versión De Eren De Eren Criada En Marley No olvidemos eso Que es una versión De Eren Criada en Marley Cuidadito Cuidadito Vaya Vaya primera parte Cuarta temporada Vaya primera parte Cuarta temporada Vamos a comentar el último Con el siguiente vídeo Que lo veréis vosotros Mañana O ya estará disponible No lo sé Pero bueno Y ya comentamos un poco Ya Todo Los especiales Luego y demás Gracias por Gracias De verdad En el momento en el que me puse a ver esta serie Gracias Gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Pescaos Dadle a me gusta Compartid esa mierda Y comenta algo Venga, chao Adiós 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 Adiós